¡Vamos! ¡Vamos con todo! ¿Algo pasa? ¡Oscuridad! Otra sorpresa de Masterchef. Pues bueno, es algo nuevo y vamos a aprender. Hola, Ned. Siempre salen con cosas raras en las cajas misteriosas, pero espero que sea un ingrediente muy versátil. Veo la famosa caja misteriosa, y digo, bueno, pues ojalá y haya tamales. Bueno, señores, bienvenidos una vez más a esta, su cocina. Tenemos muchas sorpresas. Quiero que recibamos con un aplauso a Rodrigo González, director de marketing de Grupo Posadas. ¡Fuerte aplauso para él! Bueno, es una empresa hotelera líder en México, Grupo Posadas. Bienvenido, Rodrigo. Muchas gracias, Ned. Es un placer estar aquí con ustedes hoy, compartir grandes momentos a través de los sabores para generar experiencias y compartir con ustedes esta tarde aquí. Masterchef para nosotros es una plataforma también importante porque estamos ahora innovando y presentando nuevas recetas para resaltar los sabores de México. Se creen experiencias, se vivan momentos, que van a ser momentos memorables y, pues bueno, es evidentemente que a través de los restaurantes y las familias y la gente que venga y nos visite, comparta esto con nosotros y, pues bueno, con las familias y con todo México. Gracias. Por supuesto que muy pronto vamos a estar por ahí, Rodrigo. Gracias por la invitación. Gracias, gracias a ustedes. Nuevamente felicidades y bienvenido a Masterchef. Muchas gracias. 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 Ya saben, cuando hay caja misteriosa, puras cosas lindas suceden. Sí, hermosas. Ahora sí nos van a dar un pollito, una comida mexicana. No se mueve esto. Cintia, ¿prefieres algo vivo o muerto? Ya pegué y no suena. Entonces debe de estar muerto. Pero si es una rata, me voy a morir. Ay, es que lo que está dentro de la caja me da miedo. Julián, ¿dulce o salado? Salado. Y es carne. Dije, no, va a ser carne otra vez para todos. Le dije, pues sí, qué suave. Bueno, pónganse, por favor, frente a sus cajas. Se mueve. Pueden levantar sus cajas en tres, dos, ahora. ¡Chocolate! Abro la caja y veo que es dulce. Claro que me emocioné. Sí. Nomás veo la caja. Un montón de nombres raros. ¿Qué necesidad de estar jodiendo al ranchero? ¿Para qué queremos postres? Si la vida es dulce. Cocineros, el reto de hoy va a consistir en preparar un sabarín o sabarrán. Yo lo único sabarín que conozco es con una carnín, un chilín coloradín, un guitarrín y un tequilín. Y esto viene de un personaje que se llama Jean Antelme Rillard Savarin, que escribió un libro muy famoso que se llama La Fisiología del Gusto. En el cual hay una frase que, pues, la verdad ha sido inspiradora para mí de muchos años y para muchos otros cocineros, la cual dice que para la humanidad es más importante el descubrimiento de un nuevo plato que el de una estrella. Entonces, por favor, háganle honor a esto. Es uno de los personajes más importantes de la historia de la gastronomía. Mucha suerte. Tiene un nombre gracioso. Sabarín. Sabarán. Sabarín. Bom. Vamos. Queremos pedirle una disculpa a los astrónomos que están viendo el programa. Pero es cierto, es preferible un buen plato que una nueva estrella. Y, bueno, para continuar con las sorpresas, viene el chef Paco Torreblanca, considerado como uno de los mejores pasteleros del mundo. ¡Wow! Un aplauso para él. ¡Ahora sí! ¡Hola! Paco, bienvenido. Gracias. Encantado. No te vas a escapar, ¿eh? Claro que no. Gracias. Encantada. Me quedé... ¿Quién es este hombre? Es un placer estar aquí con todos ustedes y con vosotros porque ya son varias veces que vengo aquí a México. Es una ciudad que me acoge con los brazos abiertos. Tiene una gastronomía, tenéis una gastronomía extraordinaria. Yo me llamo Paco Torreblanca. Tengo unos negocios en España, en Alicante. Tengo una escuela en Pekín. Tengo otra escuela en España. Y, bueno, pues mi pasión es mi trabajo. No vamos a enumerar los reconocimientos que me han hecho en el mundo. Tengo dos títulos. Doctor Honoris Causa, en Ciencia y Tecnología de Alimentación. Y también en Arte. Doctor Honoris Causa en Arte, con la Universidad Miguel Hernández de Elche. Y he hecho de mi profesión mi vida y mi pasión. Y soy feliz siempre con lo que hago. Por tanto, tengo un equipo muy importante que, gracias a este equipo, yo puedo estar hoy aquí. Porque nosotros también, como en este programa que estáis sábado, pues también estamos trabajando. Pero, por supuesto, que más o menos no voy a, como he dicho, enumerar más campeón de España, campeón de Europa. Pero, bueno, aquí se acaba. Lo importante es que lo que hago es realmente lo que me apasiona y me gusta. Bienvenido. Bienvenido. Bienvenido, gracias. Una personalidad, sí, pues tenerla tan cerca, pues es algo genial. Hoy tenéis un reto que es un plato, como han dicho antes, de Brian Sabagan, que es un escritor, filosofía del gusto, entre otras cosas, y crítico astronómico. Se considera que fue de los primeros críticos astronómicos. Pero, poniendo un símil, que siempre lo pongo yo y le digo a mis alumnos en mis escuelas, como decía Johan Cruyck cuando iban a jugar una final de fútbol, decía, salir y disfrutar. Y, sobre todo, salir a ganar. Porque estáis aquí para ganar. El que dice que solo participa es mentira. Porque no ganar es el consuelo de un perdedor. Y, en este caso, venís a ganar. Por lo tanto, disfrutar, pero ganar. Así que os deseo toda la suerte del mundo. Que estoy seguro que lo vais a hacer extraordinariamente bien. Gracias. Antes, podéis pensar, si habéis visto todos los ingredientes, que seguro alguien con buen criterio ha dicho, no, un sabrán es una masa de levadura, ¿no? Y aquí no hay levadura. Efectivamente. Yo les voy a seguir a dar todos los pasos y les voy a facilitar un poco la labor. Sí que es verdad que quiero que presten mucha atención. Porque escuchando, prestando atención y escuchando, vais a avanzar mucho. Y, sobre todo, en la organización de cómo tenéis que trabajar para que en el tiempo que tengáis estipulado podáis realizar este trabajo. Si no lo hacéis así, que no controláis bien vuestros tiempos, y no seguís más o menos las indicaciones, podéis encontraros con el problema de que no os dé tiempo y que luego vayáis demasiado a prisa y terminéis un trabajo de la mejor forma posible. Sí que es cierto que es un sabrán, pero que se ha transformado enormemente. Por lo tanto, prestar muchísima atención. Oído, chef. Oído, chef. ¡Guau! Y nos vino a dar clase a nosotros, ¡qué maravilla! Bueno, chicos y chicas, venga, acercaros para acá, que vamos a empezar. Venga y prestar atención. Me siento súper contenta y como privilegiada de tener la oportunidad de estar en una clase con un chef de esta altura. Aquí tenéis las recetas, que ya están pesadas y ordenadas. Lo primero que vamos a preparar es la crema inglesa. Es fundamental porque tenéis que hacer una especie de quenel. Quenel es una forma curva y que tenéis que congelar. Por lo tanto, esto tiene que ser lo primero y lo más rápido. Hervís la leche o la nata según vuestra receta y la dejáis 30 segundos. Y le añadís el huevo y lo batís. Lo mezcláis muy bien. Y enseguida, en una bandejita que antes tenéis que haber puesto en el congelador, la vaciáis y la metéis enseguida en el congelador para que enfríe lo más rápido posible. Y luego ponéis a hervir el agua que tenéis aquí, ¿lo veis? Ajá. Azúcar, agua, media rama de canela, un poquito de anís estrellado, ralladura de limón, ralladura de naranja, pimienta, unas bolitas de pimienta. Todo eso lo hervís y lo paráis. Ajá. Si le prestamos la atención a cómo es, siento que sí vamos a crear lo que él nos mostró. Y aquí tenéis un regalo que os voy a hacer yo. ¡Ay, gracias! Gracias. Aquí tenéis cada uno los sabarines. Sí que portaros bien, que si no, el que no se porte bien se lo quito, ¿eh? Ok. Y tiene que hacerlo con las manos líquidas. ¡Ja, ja, ja! Ya tenemos el segundo paso y ya está hecho, ¿no? Sí. El almíbar y ya tenéis el sabarín hecho. Esto lo metéis enseguida dentro del almíbar, que yo lo tengo aquí preparado ya y filtrado, y lo dejáis ahí reposando y veréis que se hinchan el doble. Ok. Ok. Una maravilla de chef lo que tenemos enfrente, algo que tenemos que aprovechar al 100. Bien. Este es el segundo paso. Mientras eso se hincha, este es el color que buscáis, más o menos. Esto se necesita, fijaros, esta cantidad solamente. Tenéis mucha más. Sí, sí, sí. ¿Cómo? Disculpe, ¿cómo se llama? Sabarín. Se puede llamar sabagán, pero el apellido es. Nosotros llamamos sabarín. Se escribe sabarín, pero se puede llamarlo en castellano. Y luego hay un poco de cobertura de chocolate para hacer unas platitas. Esto es chocolate imitación de caoba. Esto es chocolate con oro. Con oro. Como veréis, me sobran plaquitas. Ok. Luego depende lo que me pagáis por bajo mando. No. Quiero decir que si esto nos da tiempo, pues posiblemente os regale uno. Gracias. Gracias. Pero no hagas ahí desilusiones, ¿eh? Ok. Lo que tienes que hacer es terminar el trabajo. Tener aquí al chef Francisco es una gálata para nosotros. No cualquiera puede enseñar lo que sabe. No me preocupa por enseñar una presentita. ¿No receta? No. Mira que sabes tú, ¿eh? Tú mira que sabes. Toma. Pide con convicción y se te dará. Porque si pide sin convicción no te darán nada. Por favor. Ay, se me puede a mí también. Pero todos somos iguales, ¿eh? Sí. Es justo que todos salgan de la misma línea. Sí. Por lo tanto ahora os darán una cada una. Gracias. Ay, qué bueno, eres tú un ángel. Ay, qué bueno, eres tú un ángel. Ay, qué bueno. Tienes un ángel. Y yo, en vez de poner la pimienta digo, pues voy a hacerle un guiño, voy a poner un poquito de, una puntita de avalero, pero cuidado, ¿eh? Un pelín, o algo así, se lo enseño y lo quito. Sí, claro. Entonces le dais un toque, pensar, ahí tenéis que desarrollar. Pero yo ya que estoy aquí en un país que tiene tanto, tiene una cultura gastronómica tan grande y tan importante, tenéis muchas especias. Pues jugar vosotros con lo vuestro y darle personal, si queréis. Claro. Mucha paciencia, muchas preguntas, muchas dudas. Esto es lo que habríais hecho después de turbinado. Sí. Acordaros que si dejáis una crema inglesa... Cortada. Cortada se va a cortar si la dejáis aquí con el calor. Cogéis las hojas de gelatina, las sacáis con cuidado y hacéis esto. Ah, ok. Mmm. Las escurrís bien y hacéis esto. Ya está todo aquí cocido. Ajá, ajá. Fundís. Y al refrigerador. Y la vaciáis enseguida en un recipiente en el congelador. Congelación. Congelación. Cuatro o cinco minutos. Cogéis vuestro sabarín, ponemos el sabarín para que escurra un poco. Ok. Y cogéis vuestro glaseado y hacéis esto. Dejáis que escurra un poquito. Como ya lo trae todo preparado y trae toda la técnica, hace verlo muy fácil, pero... No dudo que sea tan fácil. Oye, aquí tengo... Cogéis con mucho cuidado, sin manchar el plato, y lo depositáis en el centro. Y hacéis esto. Y la nata. Si no da tiempo a montar la nata, hacéis esto. Gracias. ¿Ponéis la nata o la crema, como llaméis? Sí. Bueno, es un poco más grande. ¿Ponéis un poquito de azúcar en grano? Son cosas muy nuevas en repostería para mí. Es algo que nunca me imaginé yo hacer, entonces está muy padre. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Ahora cogemos la placa de chocolate. Qué hermosa. Cubrimos el sobarín. Esta es la crema inglesa, ¿lo veis? Sí. Esta es de azafrán. Queda duro. La colocáis aquí en el centro. Y casi estaría, pero no lo voy a poner tan fácil. Ponemos esta bola de azúcar. ¿Cómo puede poner suavemente las cosas? Hasta parece que es de espuma su mano. Cogemos la manga. Llenamos el agujero con un poquito de nata. Y ya recogemos el sasú con las manos. Hacéis esto. Y esto es oro. Esto es oro, ¿vale? ¿Qué oro? Bueno, pues si dices que es oro, yo no sabía que se comía el oro. Mejor me lo canto. Bueno, y aquí tendrías el platito, que no es complicado para hacer. Gracias, chicos. Venga. Ánimo. Vamos. El emplatado que se acaba de aventar el chef está genial. Me encantó cómo lo tengo. Y bueno, cocineros, ¿disfrutaron la clase con el chef? Mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Bueno, primero que nada, yo sí quisiera hacerles entender que este es uno de los más grandes maestros de la pastelería que hay en el mundo. Un honor enorme para todos que esté aquí con nosotros. Y Cintia, pues platícanos. Chef, yo muy agradecida. La repostería me gusta y haber tenido una clase con usted es lo mejor que me pudo haber pasado. Espero no quedarle mal y presentar un buen platillo. Seguro que lo vas a hacer muy bien y yo me alegro mucho que hayas disfrutado. Porque al final, como dije al principio, hay que salir y disfrutar e intentar ganar, ¿no? Muchas gracias, chef. Pero eso es lo más importante, que disfrutéis. Muchísimas gracias. Gracias, reto. ¿Pastor? Ay, hija. Estoy asustado, chef. ¿A eso iba yo? Estaba pensando, ¿y cómo voy a revolver todo esto? ¿Cómo te sientes? Muy bien. Primeramente, un honor, chef, tenerlo aquí en México y recibir su clase. Fue un honor para mí. Muy bueno para explicar. Nos dio una clase, maestra, de cómo vamos a tener que preparar este reto. El gustar de los postres es un gusto no adquirido todavía por un servidor. Me da miedo ver dulce, chocolate, ya todo. Pero voy a llevar su clase con todo el respeto que se merece lo mejor posible. Muchísimas gracias y espero que pierdas ese miedo y lo vas a hacer extraordinariamente bien. Gracias. La verdad es que no sé qué vaya a pasar. Cocineros, cocineras, para esta preparación vamos a ser generosos, ¿eh? Muy generosos. Sí. Vais a tener 24 horas menos 23. Vais a tener una hora. Sí, muy generosos, no creo. No se le olvide mi tarjeta para presumirle a toda la gente que tiene una clase con usted. Nada, eso lo tienes porque ya te he dicho que el que pide sin convicción no recibe nunca nada. Y tú pides siempre con mucha convicción. O sea que sueles engañarnos a casi todos, ¿eh? De ahí veo cómo y compro su libro. No te preocupes. Sí. Y ahí presumo. Se te hará llegar, no te preocupes. Ciudad de Cielo. Nada. Bueno, cocineros, los 60 minutos para hacer ese delicioso postre comienzan en 3, 2, ahora. Tengo fe en mi subconsciente y en mis pocas neuronas que me quedan de que saquemos adelante. Pues la verdad no queremos decepcionar el chat que nos dio la clase hoy, pero pues que sea lo que Dios quiera. Agarrate tu crema para batir o no. Pues este reto es desconocido para mí, pero con las clases que ya tengo, la receta que ya tengo, lo voy a lograr. Lo que más me preocupa de esta receta es que se me cuaje bien el huevo. ¿Qué tal es? Honorina, ¿cómo está? Apurada. Y ahorita voy a hacer lo de la glucosa, el jarabe. Acuérdate que es muy importante que cuanto antes pongas eso en el congelador, mejor. Sí. En los moldes, acuérdate que... Ya los tengo allá en el refrigerador. ¿Lo has puesto todo seguro? Sí, ya todo, la crema ya está. ¿Seguro? Sí, le eché vainilla, le eché azúcar, le eché los huevos, le eché la crema y la batí. Cuando estaba empezando a hervir, le hice, le eché lo que le... Si es la crema, te creo que te falta algo. Saqué la receta, Honorina, sáquela, sáquela. A ver, que haga la pregunta, aprovecha. La nata, el azúcar, la yema la puse, la vainilla también la puse. Ah, sí, es cierto. Entonces, no, no los ingredientes importantes. ¿Me lo brinqué? La gelatina aquí va a Marqueta. Sí, gracias. Qué suerte. Gracias. Venga, Honorina, ánimo. Gracias. Ángela, ponte nerviosa, está el gran maestro Paco Torreblanca en tu estación. Bastante, que estoy nerviosa, chico. Ángela es conocida como corazón de chocolate, porque le encanta ponerle chocolate a todo. Claro que me pone muchísimo más como presionada y nerviosa que digan, ¡qué corazón de chocolate! Ya te veo que estás haciendo variantes ahí interesantes, ¿eh? Sí, le puse maracuyá a mi crema. Voy a intentar, ya lo hice normal. Yo estoy intentando con eso para ver cuál de los dos me gusta más. No, bueno, quisiera que pruebe este, a ver si... Sí, mujer, dame una cuchara. Está riquísimo. ¿Sí? Yo jugaría con esto. Me siento súper halagada que el chef me haya dicho que los sabores están súper bien, que los usara. Gracias a ti, venga, ánimo. Gracias. Gracias, chef. Hola, chef. ¿Qué necesitas tienes al maestro? Un honor, un honor. Tú estás con una mujer catalana, ¿no? No, yo soy... mi papá es catalán. ¿El catalán? Sí. ¿Esto, la crema inglesa se parece un poco a la crema catalana? A la crema catalana, sí, de hecho. Me parecita. Aquí la tengo también ya lista para enfriarla. Sabéis que las cremas inglesas hay que trabajarlas... Exactamente. Y a 80 grados, durante 40 y 50 segundos, 82, ya está pasteurizada. Ese es el motivo. ¿La crema inglesa lo tienes todo, seguro? En la crema inglesa, no. La crema le faltaba la gelatina y ya rápido se la incorporo. ¿Qué rápido te das cuenta? Yo es que cuando he pasado por aquí he visto una jarra con agua fría, que sé que te hacen falta dos. Pero si tienes dos con gelatina, algo está fallando. Algo está fallando. Se le nota como sabe. Venga, Pablo, no te pongas nervioso. Solo hace falta que me digan que no me ponga nervioso por ponerme nervioso. La presión aquí, el directo. Pablo, mucha suerte. Y bueno, tienes con quién quedar bien. Ya hoy no es con nosotros, es con el maestro. De Valencia, ya me dijo que no todos pueden ser perfectos. De Alicante. De Alicante, que no es lo mismo. Que somos diferentes. Y no se habla catalán, se habla de Valencia. ¿Cómo que no? Bueno, bueno, hay de todo, hay de todo. Pues entre los valencianos y los catalanes hay una rivalidad de quien habla el idioma, si del valenciano o al catalán. Y pues estuvimos bromeando un ratito, muy agradable. Cocineros, atención, llevan ya 30 minutos. Te presento al buen pastor que cuida de su rebaño. ¿Cómo estás, pastor? Bendito sea Dios. Aquí, con el gusto de un placer tenerlo a usted. Están los huevitos ya en el congelador. Esta es la crema que se hizo. Este es mi almíbar. ¿Y esto que tienes aquí? Esto es este, no el glaseado. Me falta el colorante. Tengo claro que no sé hacer esta cosa. ¿Esto es tu almíbar? Mi almíbar. Ya están los panecitos en el refrigerador para que agarren y se glaseado. Muy bien. Muy, muy bueno. ¿Y además? Tienes el toque de picante extraordinario. Le metí chiles serranos, chiles toreados, rojos, cascabel y un jodazo de tequila y vámonos. No, no. ¿Una cuchara para este? Para probar la cosa esa. Parece que estás haciendo toda la vida postres, ¿eh? No, la verdad es que no. Sé que lo tuyo no son los postres, ¿eh? Ay, disculpe, chef, ¿eh? Está dando una cuchara un poco pequeñita, pero bueno. Sí. Esto es el tamaño de mi ego. Que no se te olvide la gelatina, es importante, muy bueno, muy bueno. Y se queja de que no, y va a fracasar, y que no sabe nada. Bueno, bueno. Es que no me gusta mucho, Luis. Esto se sabe al final, ¿eh? Sí, claro. Pero espero que no, espero que no. Vamos a ver. Voy a tratar de llevar el pie de la letra. Nos está engañando. Nos está engañando. Y acuérdate de colarlo y enfriarlo. Muy bien, muy bien, pastor. Ánimo. Bueno, a ver qué pasa. Yo traté. Y ahora, ¿qué chico puedo hacer? Creo que me va a hacer falta. Cocineros, les quedan diez minutos para terminar. ¿Oído? Oído. No, tienes que echar los dos porque así viene la receta. Bajo. Allá había puesto mi caramelo. Cuando lo quise agarrar, primero estaba muy duro, lo tuve que ablandar un poquito más. Traigo una súper quemada. Voy pidiéndole a Dios, hacia el refri, que esos huevos estén duros. No congeló esto. Yo siento que faltó tiempo para que se congelaran. Aunque esté muy organizado, siempre voy hasta el último segundo. Cocineros, llegó el último minuto. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, cocineros, manos arriba. Julia. Ya. Arriba, arriba las manos, arriba. Muy platito, otro postrecito, bastante desmayadito. Nuestro jurado y nuestro invitado van a llamar aquí al frente los tres platos más interesantes. Yo creo que no habrá ningún plato digno que el chef pueda ver, ¿verdad? La primera persona que vamos a llamar es... Ángela. Ángela. Pues un orgullo saber que él reconoció que ese plato podía estar ahí. ¿Qué nombre has puesto a ese plato? Bueno, chef, es que realmente no quería como hacer alguna grosería. Me gustaría dejarlo como sabarini. Bueno, has hecho una interpretación que no me disgusta. La crema tuya estaba muy buena, estaba buenísima. A esa crema le agregué además tequila. O sea, se tenía maracuyá y un poco de tequila. Bueno, no un poco, bastante tequila. Efectivamente, pero está muy rica. Has conseguido una buena crema. Pero, siempre hay un pero, el colorante en los postres tiene que ser muy delicado. Tiene que tener un color, pero que cuando lo comas no te quede la boca todo roja. Pero, realmente, has hecho un plato que estéticamente está bien. Gracias, chef. Ese solo tiene maracuyá. Está rico, porque está rico, pero, próxima vez, cuida más el color. Los postres tienen que tener colores muy delicados. Perfecto, chef. ¿Tú mero mole, Ángela? Sí, chef. Muchas gracias. Gracias, chef. Qué experiencia, ¿no? Sí, maravillosa. De esas que marcan para... Toda la vida. Para toda la vida. Gracias, hermosa. Gracias, chef. Ángela, puedes pasar al frente. Gracias, chef. Gracias. Ojalá, si sea reto superado. La segunda persona que vamos a llamar aquí al frente es... A mí me gustaría que me llamaran para que a ver si agarre y a ver qué pasa. Todo puede suceder. Cintia. Sí lo puedo creer porque, pues, me había gustado lo que había hecho. Tu sabarín está muy rico. Tiene buen sabor a almendra. Me parece que está bien, bien logrado. Muchas gracias, chef. Gracias. Muchas gracias. Me comentaron que estás triunfando en la vida. ¿Sí? Sí, los compañeros ahorita. Y así vamos a seguir, cada vez más para reír. A ver, y las flores. Vamos a sacarlas la vuelta. Me ponen muy nerviosas las flores. Me recuerdan a un funeral. Fíjate que está muy bueno. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque tú eres tentación casera. Gracias. Gracias. Cintia, ¿y esto cómo se llamaría? Sabarín veracruzano. Porque el almíbar tiene un toque de chile serrano. Muy delicado. Muchas felicitaciones. Muchas gracias, chef. Cintia, no suspiren más y afrenta. Muchas gracias, chef. Ojalá volvamos a estar dulzura ranchera, corazón de chocolate y tentación casera en los tres mejores. La última persona que vamos a llamar aquí al frente es... Pastor. Ah, chihuahua, ¿en serio? Y que me han llamado, está esto raro en los dos postres. ¿Cómo puede ser esto? Parece ser que la vida te da sorpresas, como dice la canciante, ¿no? Muchas sorpresas. Porque no te lo creías ni tú. No, yo no me lo creí. Yo casi tampoco. No, y lo compré. Milagro Saladín. Bueno, bueno. Doctores tiene la iglesia. Sí, es cierto. Algo que es muy importante, pastor. Sí, chef. Que has conseguido... ...unos sabores muy delicados. ¿A poco? Y a veces todo no es la estética. Para mí siempre firmará antes que la estética el sabor. Ah, le agradezco mucho. Así que la próxima vez, ponle un poco más de atención a tu bolita de encima para que no sea eso. Pero también te agradezco que hayas tenido un gesto con el azúcar. Por lo tanto, habrás visto que la vida te da sorpresas. Oye, pues está muy interesante esto. Fíjate que ya viendo la cien perspectiva, te explico un poquito lo que está pasando aquí. A ver, dígame, por favor. Mira. Tenemos un trío muy interesante aquí. Consistente en corazón de chocolate, tentación casera y dulzura ranchera otra vez más. No, ya habíamos pintado. Pues no, pero aquí está. Yo pensé que ya habíamos brincado. No, aquí está la prueba, mira. Es que agarran carrilla gacha, o sea, y el chef ya me trae y luego le siguen los otros nombres. Pero de verdad es que esto está medio raro. ¿Cómo dijo que se llamaba esto? Milagro Saradín. Bueno, más o menos. Más o menos. Más o menos. Me está mejor que dulzura ranchera. Pero bueno, el señor Brillat Saradín hubiera estado muy interesado en un vaquero haciendo postres. Dice, no mal. Muchas felicidades. Muchísimas gracias. Gracias, chef. Bueno, pastor. ¿La vida te da sorpresa, como te he dicho? Muchas sorpresas. Más que nada, conocerlo fue una de ellas. Pasa al frente. Gracias. Lo que pensaba se cumplió. Estamos los tres dulces en frente. Pues, qué genial. Bueno, señores, les pido, por favor, pasen a deliberar quién será el ganador de este reto. Nada más porque lo pidió, por favor. No quiero volver a ser capitana. Hemos tenido muy malas experiencias de capitanes, entonces yo prefiero ser un pinche por ahí. Híjole, nomás que gane el reto, esto no me la voy a acabar mejor. No, 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 no. Bueno, señores, por favor, díganos, estamos muertos de curiosidad por saber quién es el ganador de este reto. Por favor, palabra mágica. Claro que sí, claro que sí, yo allá mismo se entera. Creo que los tres hemos hecho un papel digno dentro de capitales. Bueno, en primer lugar, felicitarles a todos porque sí que ha sido un verdadero esfuerzo poder hacer este postre, ¿no? Y una mención muy, muy especial para Honorina, que también ha hecho un gran trabajo. Muchas gracias. Y que también tendría que estar posiblemente aquí, pero solo pueden estar tres. Por lo tanto, felicidades a todos ustedes, ¿eh? Y Honorina, gracias por todo el esfuerzo que haces y la pasión que le pones. No lo podía creer, no lo podía creer, se imagina el Che del mundo. Haber dicho mi nombre, no, pues es una cosa que de verdad estoy soñando. Y bueno, y ahora a continuación vamos a ver por qué tengo un problema. Vengo aquí, hemos estado dialogando aquí los tres y no sé si aún estamos de acuerdo, pero más o menos yo sí que lo tengo y al final pues tendremos que tomar una decisión. Pero me tenéis que dejar un momento que lo piense un poquito y que tome la decisión final. Bueno, ya está. El ganador de este reto es... Aún tengo mis dudas. ¡Ay, Dios! Bueno, ya tengo claro. El ganador de este reto es Cintia. Cuando hice el Cintia dije, ¡ay, Dios mío! Yo creo que por las experiencias que hemos tenido, tenemos miedo a ser capitanes. Del 1 al 10, estoy 10, 11 de contento. Chef, muchísimas gracias por acompañarnos. De verdad, estamos muy honrados. Y aquí todos los cocineros están felices, ¿no es cierto? Honradísimos de su presencia, Chef. Mi respeto, mi respeto a su calidad. Cuando hablas con él sientes esa calidez y me voy con eso y con mi postre. No lo digo por ser priorativo, pero viajo bastante. Pero este país siempre me ha acogido muy bien y siempre lo llevo en el corazón. Y lo digo de verdad. Las cosas se dicen cuando se siente, si no es uno, se calla. He pasado momentos extraordinarios. Espero que los que no hayáis ganado sigáis por el mismo camino del esfuerzo, que se consigue todo con esfuerzo. A los que habéis ganado y a la que ha ganado ya Cintia sigue también así. Y vosotras también, que habéis estado rozando el límite. Y os diré una frase de un poeta nuestro. Se hace camino al andar. Por lo tanto, el camino se hace siempre andando y siguiendo hacia adelante. Un beso a todos y gracias. Gracias. Espérate que yo soy como medio francés, son cuatro. ¡Oh! ¡Buenísimo! Bueno, yo siempre lo he encantado. Un orgasmo de satisfacción haberte conocido. Vete a ti un beso. Gracias por todo. Un placer, no solamente por la calidad como profesional, sino la calidez como ser humano. Gracias. Un honor tenerte con nosotros. Benito, ha sido un verdadero placer. De verdad, muchas gracias. Espero que nos volvamos a ver alguna vez más. Seguro que sí. Muchas gracias. Muchas gracias. En el próximo reto. Estás salvado. Es una superventaja el no cocinar. Pablito tuvo su ventaja, pero nada más para dar cerillitos. Injusticia. Indignación. Rebelión. También serás capitana en el próximo reto. En el reto de campo. Yo no quería ser capitana, pero bueno, la ventaja de subir al balcón. No, hombre, pues ya, tendré que ser capitana. Cintia, puedes ir al mercado con los miembros del jurado. Qué padre que ganaste y que además no la vas a sufrir porque vas a estar allá. Que haga lo que tenga que hacer. Espero no me perjudice. Cintia, muchas felicidades. Tener la ventaja hoy, además, sin el riesgo de cocinar, vas a ver todo el reto desde el balcón. Y hoy estás aquí para designar cómo van a sufrir tus compañeros. Somos ocho ya. Hay que sacar las uñas y darles con todo. Yo quiero llegar a la final. ¿Quién quieres que vaya el reto de eliminación? Pablo. ¡Pablo! ¿Qué? Quiero que le den diez minutos, ¿se podrá? Voy con todo con Pablito. O sea, es él y todavía lo traigo aquí atravesado. Tenemos tres mesas, ¿ok? Esta mesa que tengo aquí es mi favorita. ¿Por qué crees? Por el cabrito. ¿Y de dónde puede ser? ¿De qué parte? De Monterrey. De Monterrey, del noreste. Entonces, tenemos elementos aquí que son propios de la gastronomía del noreste. ¿Sí? Empezando por el cabrito, que es una proteína. Una proteína muy utilizada. También tenemos por ahí puerco. Tenemos cítricos. Los cítricos son importantísimos. Y el maíz, nopales, chiles rojos, ancho y guajillo. Chile piquín, que es fundamental, ¿no? El chile piquín. Sin eso nomás las cosas no funcionan en Nuevo León. Cintia, mi mesa es una mesa que siempre llevo en el corazón porque es la mesa de Chiapas. Mi abuelo era chiapaneco y de alguna manera en cada viaje que hacíamos hacia el sureste del país, la visita obligada era regresar a Chiapas. Y darnos el gozo con sus quesos doble crema, con los quesos de puercos o diferentes tipos de chorizos, longanizas. Bueno, pues en esta mesa tenemos una buena representación de lo que es Baja California. Flores de manzanilla, obviamente. Las rosas se están representando en los viñedos. Se pone un rosal donde empieza la hilera de la parra, de la vida. Porque si llega a haber alguna plaga, ataca primero al rosal que a la vida. Entonces, sí, los cenólogos pueden controlar esas cosas. Tenemos lovina rayada de cultivo, tenemos sardina fresca, hay almeja blanca, hay ostiones de cultivo también. Tenemos aquí algunos de mis favoritos de encenada. Este es uno de los mejores tintos que hay por allá. Pues obviamente existe toda esta influencia mediterránea, se la llaman el Mediterráneo mexicano. Entonces, pues tenemos albahaca, aceitunas, aceite de oliva, jitomates de diferentes tipos, brócolis, obviamente las uvas. Es una muy buena selección. Te entrego las tarjetas con los nombres y las fotografías de tus compañeros para que pienses muy bien a quién le vas a meter zancadilla en este reto. Cintia, y si necesitas ayuda, te podemos ayudar a perjudicar a tus compañeros. Sí, sí, a todos, a todos. ¿Lo tengo que poner aquí o se lo puedo meter ahí a los dientitos? En la mesa. Sí, se siente rico, disfruto ser malvada. Bueno, Pablo. ¿A Pablo? Aquí, que sufre. Ok, aquí, ángel, aquí. Pastor, no, pastora ya no. No, este sí. Acá. Doña Julia. Tía Julia. Que haga coraje. Acá, doña Julia. Ok, Zeyn, aquí. ¿Ya no hay más? No, ya. Ah, ya quedó, perfecto. Bueno, Cintia, pues vamos a contarle a tus compañeros qué buena fuiste, Cornelius. Hoy me toca ser la villana más villana de Masterchef. Híjole, Cintia, ¿cómo ves esto? ¿Todo bien o sí crees que está como para cuello? Como para cuello a los que puse. Ah, sí, como para cuello, directo. Ay, Dios mío, a ver qué tal tu estrategia, vamos a ver. Bueno, Cintia escogió entre tres mesas regionales, ¿sí? La primera, pues tenemos, ya lo ven, a los cabritos. Dije, esto es lo mío. Yo creo que por allá Pastor y el padre, que son de la región norte, entienden un poquito de este lenguaje. ¿Qué más? Queso de cabra, importantísimo, chicharrón, por supuesto. Yo veía a los cabritos ahí colgando y todo lo de la preparación se me antojó un chicharrón con chile verde. Pues la siguiente mesa, que es la del frente, es Chiapas, que es la tierra de mi abuelo. Muchas carnes frías, embutidos. Yo tenía en mi mente que quería yo la de Chiapas. Marcado acento europeo en esta mesa, puesto que la región de Chiapas, por las haciendas, tiene mucha gente de Alemania, de España, de Italia y de Francia. Bueno, y pues claro que esto es Baja California. Aquí tenemos flor de manzanilla. Mi restaurante se llama Manzanilla, por la aceituna, la flor y el Jerez. Hay ostiones también de cultivo, el crasioostrea gigas. Tenemos almeja blanca, sardinas frescas. Hay hasta una cámara del Titanic por ahí. Hay que recordar que este es el Mediterráneo mexicano. Entonces hay pues lo de la albahaca, el jitomate, las sardinas, los vinos, que no podían faltar. Aquí tenemos uno, un tinto de los mejores de la zona. Todo esto. Bueno, pues yo prefiero la mesa del chef Herrera. Bueno, lo que les vamos a pedir hoy es que preparen un sándwich con los ingredientes que hay aquí. Tienen que utilizar por lo menos 10 ingredientes. Cocineros, parece un sándwich una cosa muy, muy, muy fácil. Pero, pues no. Queremos algo que nos defina una región y nos distinga de la otra. Y queremos ver cómo anda su creatividad el día de hoy. 45 minutos. 10 ingredientes, cuanto menos. Bueno, Sarmas, lo más interesante de todo esto, y lo que más me llena de alegría, es que 6 de ustedes van a tener un mandil negro. Bueno, y otra noticia es que no van a entrar al mercado. Tendrán que utilizar los ingredientes que encuentren aquí en las mesas. Bueno, ahora sí. A los que les tocó la mesa de Baja California son... Ángela. Presentía que me iba a tocar, pero no estaba tan segura de que lo quisiera. Padre Beto. Dios castiga su impalo y sin cuarta, padre. Pues yo creo que Cintia quiso ponerme donde pudo, ¿verdad? Gracias, Cintia. Dios te pague. Y por último, Seila. Sonríe, Seila. Aplausos. Bueno, pues ya, ánimo. Y los que van a tener que cocinar con esta belleza son... Estaba ya hasta paladeando. Hijo de la firma, va a ser una riñonada con un adobo espectacular, unos palitos con elotitos. Tía Julia. Si Cintia me quiso perjudicar, no le salió. ¿Y? ¡Pablito! Espero que no nos haga que hagan ridículo. Seguramente me puso lo que ella sentía que me iba a sentir más incómodo. Más que obvio, ¿quién va a cocinar con la mesa de chiamas? Doña Ono y yo. ¿Y es usted, Honorina? Estaba más chulo el borrego para mí. A mí me hubiera gustado cocinar con el cabrito. ¿Por qué algo se va a manejar? ¿Y usted, Pastor? Gracias, usted. Sí, 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 con toda la intención. Quiero ver qué hace sin chile, Pastor. No hay ni un chile. Está la chifladera. Va a sufrir. Porque Pastor, si no tiene chiles, se bloquean. Amor puro. Gracias, Cintia. Gracias, Cintia. Amo a todos. Bueno, chicos, esta es una noticia bastante agradable para todos. Van a tener una caja de apoyo. Va a haber jitomate, cebolla. Chiles. Ajo. Jalapeño. Chipotle. Ya lo armaste. Y vinagre y azúcar. Por eso del balance. Y, Cintia, tú vas a ver todo desde el balcón. Así que felicidades. Que lo disfrutes mucho. Gracias. Que la pases padrísima. Yo creo que Cintia ya está echando su cuello, ¿eh? Ve la pícara, cómo están las recintas presionando. ¿Me ayuda, Cintia? Te voy a ayudar. No, no lo dudes. La idea es torturarlo y hacerlo sufrir. Y lo voy a confundir del balcón. ¿Listos? Sí. Los 45 minutos para tener su preparación perfecta comienzan en 3, 2, ahora. El lomo es muy seco, no tiene, tiene muy poca grasa. Más que la capa por fuera. Sí, son ingredientes que no uso tanto yo personalmente, pero que sí son muy versátiles. Hay mucha forma de prepararlos. Albaca 4. Abajo, abajo hay lechuguitas. ¿Contaste elementos? Son 10. Lo que más me preocupa es completar los 10 elementos que van a llevar sacos. Los ya llego y, pues bueno, pues a trabajar con lo que había. Empezamos ahí a hacer brujerías jocoqueras. Tía Julia va a perder, tía Julia ya se va. ¿Por qué no? ¿A ver mi machaquita? A eso le llamas machaca. Se están riendo de ti, Nuevo León. Ayúdate a Julia. Pero ella sabe hacer el cabrito muy bien. ¿Cómo va a saber hacer cabrito? A ver, ¿cuándo dice? Sí, sí sabe. Le falta sazón. Está muy raro, ¿eh? Me le faltaba más oreganito, más ajito. Ahí la llevas con la cuchara aquí en el sartén para que se derrita. Esa es una muy buena idea. Eso le da mucho sabor, ¿eh? Plástico quemado. Es un gran sazón. Ahí nos vemos al rato, ¿eh? Sí, chef. Hola, Zayla. Buenas noches. ¿Cómo vas a mi niña? Ya, está lista. Pues como vi los elementos y escuché, hice una minilla de pescado. No sé si gusta probarla. Está rico. Creo que le falta un poquito de acidez. ¿De acidez? Tienes vinagre en la canasta. ¿Tu pan dónde está? Mi pan ya lo metí al horno con un tantito queso para que se le gratine a una sola tapa porque a la otra tapa le voy a poner este. Bien pensado. Nada más así. Un poquito más, un poquito más. Muchas suertes, Zayla. Gracias. ¿Cómo ligaré esto? ¿Qué es eso? Es una croquetita que quiero hacer. ¿Con aceite o jugo de naranja? Estoy ayudando a Pablo para confundirlo, entonces eso me da mucha risa porque me está haciendo caso. Todavía no le cae el 20 que es una competencia y que no puedes confiar ahorita en nadie. El padre Milagros. Buenas noches, chef. Buenas noches. Y estamos haciendo... ¿Qué barrabasada estamos haciendo el día de hoy? Hicimos un queso fundido. Nada más que tenía problemas con el sabor del queso y me gusta probarlo. A ver, ¿por qué tenías problemas? Porque está muy fuerte. Quiero quitarle lo salado porque combiné los dos pescados también en un tipo de sofrito. ¿Cómo le vamos a quitar lo salado al queso? Poniéndole verdura en el lonche. Simplemente le pones menos queso o más verdura para que se... Efectivamente. Entonces vamos a trabajar con la verdura para irle quitándolo salado a la preparación del queso que le puse junto con el pescado. Voy a trabajar. Voy a trabajar. No hay nadie más aquí. Es que todos estos personajes misteriosos, imaginarios, viven en tu cabeza. No están aquí afuera. No están aquí. Lo siento. No los veo. Mi patrón celestial es el que siempre me acompaña y el que está ahí. Por eso Che Ferreira como que entra en cortocircuito. Hay una enfermedad que se llama esquizofrenia y las personas que la padecen escuchan voces en su cabeza. Es peligroso, ¿eh? Encomendarse a esos personajes. Pero bueno, qué bonito corte que le hiciste al pescado ahí. Eso es fantástico. Esto es una obra de arte, ¿eh? Esto de aquí va para un museo. ¿Ya viste esto? Esto va a un museo, ¿eh? No. Muy... Perdón, Che. Cocineros, les quedan 10 minutos para terminar y presentar sus platos. ¡Oye, amigo! ¡Oye, amigo! Hola, chef. ¿Cómo estás? Bien, animado. ¿El plan de ataque? El plan de ataque. Voy a hacer un asado. ¿Ya tienes aquí la carne? Ya tengo ahí la carne. ¿Tienes acá los chiles? El adobo. Estoy ya preparando unas tortillitas. ¿Ve? Carne seca, chicharrón y queso. A mí me mortifica siempre contigo, Pablo. También, salud. A lo mejor te rinde y se te acelera el cerebro. Se te acelera. Porque siempre tengo problemas contigo con el reloj y te has confiado demasiado. Has estado así de irte. Obviamente me hice el tiempo porque es muy poco para cualquier cocinero del mundo. Pues hoy, para empezar, ya voy bastante mal de tiempo. Así que intentaré... Entonces sería bueno que yo me fuera y que te dejara perder el tiempo. Gracias. Intentaré aprovecharlo, Máxima. Oye, una pregunta. Cintia, ¿te quiere o no te quiere? Bueno, ya llevamos un tiempo aquí conviviendo en la cocina, así que... de alguna forma u otra sí me querrá. Me quiere mucho y quiere que me supere. Quiere a ver si... Claro. Por eso me mandan a que te quite el tiempo. Claro, también. Suerte, Pablo. Gracias, chef. Por favor. Sí, ahí voy. Ese... 20 minutos. Ese es... Y así tu preor enemigo. Sí, tienes razón. No lo dejes ganar. Cocineros, últimos dos minutos piensen en cómo van a emplatar, pero ya. ¿Oído? ¡Oído, Máxima! Me gustó que Cintia me dejaba tranquila porque realmente no necesitaba mucha ayuda. O sea, a lo mejor me iba a desconcentrar más y estaba escuchando. Cocineros, último minuto. ¡Oído, Anet! Desde el balcón estoy disfrutando las caras de todos. Pablo está muy confiado, pero yo el tiempo es el que lo va a matar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Cocineros, manos arriba. Ahorita sí se me fue el tiempo. ¿Quién sabe esos cinco minutos que dan al final me pasan más rápido de lo normal? Ahora los chefs van a probar sus platos. Pastor, por favor. espero me lleve al balcón. Lo hice con todo el respeto y está rico en mi vida. ¿Y esto se llamaría? Se llama Conociendo chapas. Pues, felicitaciones. Se ve que sigue progresando los emplatados. La florecita está de veras muy hermosa dedicada aquí al señor Herrera. Pero dije, lo voy a poner por si me falta un elemento. Nada más, chef, no crea que fue otro. No, que pasó. Se fue de lado. Se escapó por ahí. Se escapó por ahí. Perfecto. Está buenísimo. Muchas felicidades. Gracias, chef. Textura, balance de sabores, picante está fantástico. Los dos quesos, muchas felicidades y está muy bueno. Le agradezco mucho su comentario, chef. Ay, dulzura. Me puso mi florecita. Hombre, gracias. Amor norteño. Gracias. Chiapas es un jardín. Haciéndole honor, ¿verdad? ¿Dónde irá a parar lo del chef y yo? Creo que es una declaración. No me ayuden, compañeros. Solito me echo yo. Las flores siempre van abajo del plato. Ok. Gracias. De nada, chef. Pastor, muchas gracias por regresar a su estación. Gracias, con permiso. Les gustó, les gustó y de ahí no voy a bajar. Yo no voy a dar esos bajones y... No, no. Padre Beto, por favor, su plato a la mesa. Sí, sí. El sándwich que prepare quedó comible. Comible y antojable, espero. ¿Qué tenemos debajo de esta cama mal tendida de lechugas? Tenemos un queso fundido con las aceitunas, los frutos verdes con los dos pescados californianos que se nos ofrecieron para cocinarlos. Ok. Y yo tengo que hacer una pregunta. Es un corte magistralmente extraño. ¿Ah? ¿Qué le pasó? Solamente me interesaba agarrar la, no sé, la pulpa del pescado, la carne, perdón. ¿Usted hizo esto en raro? Cuando agarra uno la cola y se va directamente... Siempre piensa en eso, padre. Por favor, no me haga cortes que no deben de ser. El guiso del pescado está un poco plano. Lo que es la pasta que pones aquí, eso sí está muy claro y está rico, pero lo que es la parte del pescado guisado, sus sabores desvanecidos. Sí llora. Procurar usar todos los elementos nada más de los californianos. Baja californianos. Sándwich baja californiana. ¿Verdad? No, pues creo que definitivamente lo mejor de este plato es este vino. Ya está preparado. Es un mariatinto, muy bien balanceado, se ve el color más joven, súper brillante. Felicitaciones por el vino. Gracias. Padre Beto, muchas gracias a su estación. Con permiso. Ya bailó Berta con la más fea, bueno, con el más feo. Pablito, por favor. Me gustaría que yo subiera al barcón con mi súper emplatado y mi súper sandwich en un segundo. abstracto, arte abstracto. No, no, ve lo asqueroso de la presentación, ¿sí? Imagínate que vas a un restaurante y te sirven esto. Y lo más triste, Pablo, es que en plan de burla me dices que es arte abstracto. Eso es como querer vernos la cara a los jueces de poco inteligentes. No, pues disculpen, no es así. Mucho respeto ante todo, pero pues hay que defender el platillo. No puedes defender algo así. Esto es evidentemente asqueroso, no se puede defender algo así, punto. O sea, otro día, por favor, piensa en el plataje y esto tiene que ver con el hecho de que no eres la primera vez pero siempre emplatas y al último y avientas todo si ya lo fregas. ¿Cuántas veces nos ha ocurrido esto? No llevo la cuenta. Esto es una cosa que siempre me ha pasado y siempre me va a seguir pasando. Siempre llego tarde. Tiene un sabor muy raro. Está pasado de sal y no está definido los sabores, no sé exactamente. Si yo no me entero que esto es de Nuevo León y me preguntan a qué sabe, no sé. ¿Qué es eso? ¿Es la carne seca mezclada con...? Sí, es una arena de carne seca, chicharrón, queso y orégano. De efecto, no sé cómo lo lograste, te quiero felicitar por eso, pero sabe como una milanesa que la aventaron y se desolvidó la plancha y luego la molieron en la licuadora, el procesador. Eso sabe. Ya te lo hemos repetido hasta el cansancio, cuando canta en cinco minutos, ponte en platar. No te esperes en el último minuto porque esto sí es una vergüenza. Estás cansado, estás aburrido, ya no quieres estar aquí. ¿Qué pasa? O sea, esto a mí me dice que ya no quieres estar aquí. Muchas gracias. Gracias, chica. Mi querido Pablo, ¿cuál fue la recomendación más importante cuando yo paso a tu estación? El tiempo. No sé qué decirte. O no, más bien, tú qué me tienes que decir a mí. Porque además haces una burla cínica de por qué estás emplatando aquí. ¿Qué me tienes que decir? Quiero que reacciones, Pablo, o sea, quiero que me digas algo. Si quieres seguir aquí, tienes que reaccionar y no te veo reacción. Pues, cuando me toque salir, saldré. No me preocupa lo más, mi no. Yo, lo único que veo claro es que no te interesa. Eso sí me da mucha lástima porque lo hago con la mejor intención y me encanta cocinar. Entonces, demuéstratelo tú, no de palabra. Regañiza, tras regañiza, tras regañiza. Pablo, vas para atrás. Sí, mi meta desde un principio que entré al mercado fue chingar a Pablo y se me cumplió. Después de lo que oyeron le aplaudieron, qué tristeza, ¿eh? Estaré más bien preocupada por su compañero no aplaudiéndole porque de egos no vivimos los cocineros, ¿ok? Sí, ché. Sí, ché. Oído, ché. Oído. Seila, por favor. Yo siento que me quedó delicioso porque están todos los elementos que deberían de estar. ¿Qué tenemos aquí? Un sándwich de minilla de pescado. Le puse un toque de albahaca, aceitunas moradas y verdes. Hice una salsa igual que tiene albahaca, aceite de olivo, aceitunas verdes moradas. El pan pareciera que lo sacaste de la bolsa tal cual. Quiero tratar de buscar un poquito más de color. Sí, sí. Los sabores están muy bien, felicidades, pero listo, un poco seco y la cosa esa del color. Pues yo dije en mi cabeza que no entiendo, lo quieren húmedo o seco, pero bueno, ellos solamente, ellos saben. Era quizá la mesa con más elementos. Hay que integrar, hay que jugar, hay que hacer lucir porque ese es el reto. Gracias, Seila. Gracias. Muchas gracias, Seila. Eso se gratinó y todo, pero pues encima no quedó la textura así como crujiente, así coloradita, no quedó. Julia, por favor, su plato. Sí. Ay, saludita, se ayudó a ver. Con mi tía Julia, pues ella dice que se va a hacer todo. Pero no la vi con mucha decisión, la verdad, no sé cómo le vaya. Le puse de los tres chilitos al cabrito, es una salsita para ponerle a la machaca y los otros chiles adobados para adobar el cabrito, dos quesos, cebolla, jitomate, nopalito. Tenemos cabrito y machaca acá. Sí, abajo para que no estuviera seco. Le gana un poquito el sabor de la machaca al cabrito. Le ganó esa parte. Quiero ver de este lado. Lo siento un poco seco, hay sabor, pero le falta técnica. Gracias, Julia. Hasta el tiempo. Vea, ese me ha chocado, no estaba tan bueno. Pero lo mejoré. ¿Qué puse más? Hay una cadena de oración ahí en Monterrey que se inició para tratar de mejorar esto. Yo pienso que la machaca estaba bien, el cabrito estaba muy bien sazonado. Está el queso ahí, está muy presente el queso de cabra. Sí le da así una ondita acá, mística, misteriosa y enigmática. Gracias. Gracias a usted. Julia, por favor, a su estación. Un permiso. A mí hoy me fue muy bien con mis sándwiches. Ay, corazón de chocolate, pare de sufrir, ven a presentar tu sándwich, ándale. Pues yo creo que mi sándwich me quedó bien, como yo quería, entonces, pues a ver qué opinan ellos. Que este es un loche prensado, ¿qué hiciste? Porque está todo apachurrado. Porque utilicé la sándwichera de... Mira nomás, tres, pues sí, ahí le falta. Ok. O sea, diez ingredientes que le pusiste ahí nomás como... Otro día llénemele más. ¿No viste los otros sándwiches que había unas montañas así de este bueno? Bueno. De lo bueno a poco. Muy bueno. Gracias, chef. Pero, como dice el chef, Rara, ¿y por qué está... Un filetito de sardina entre dos panes y había mucha sardina, ¿no? Esta mordida es puro pan. Está realmente muy bueno. Gracias a ti. No sé si se siente Baja California, el Mediterráneo, pero pues ahora sí que me sobra pan. Estaban los sabores, estaban muy bien aplicados y sabía muy rico y aún así no servía para nada. Una orina, por favor. El sándwich está con mucha carne. Es más carne que el sándwich es pan. Bueno, así de entrada, o sea, dorado un pedazo, el otro no está dorado, ¿no? Me gustaría mejor que estuviera todo parejito dorado. ¿Esto que está aquí abajo, ¿qué es? Es la salsa. No la hice muy aguada para que no perjudicara al pan. Bien pensado. La salsa, obviamente, está buenísima. Son muy buenas salsas. Está seco. El queso este, como de Ococingo, le gana mucho el sabor a las demás carnes. Para evitarlo de lo seco, pues unas rebanadas de ajitomate hubiera ayudado ahí en el centro. El queso estaba muy salvo, bueno, tenía mucho sabor y lo probé, pero dije, bueno, pues puede que le quede. Su salsa, ¿cómo la hice una orina? La hice con chipotle, este, ajo, cebolla, puse un poco de longaniza y un poco de chorizo y un poco de orégano. Ya mezcló en la salsa varias carnes. Por eso la hice roja porque si la hacía verde perdía el color, la carne. La forma en como usted integra las carnes a una salsa es magistral, una orina. De eso se tiene que sentir orgullosa. Hay detalles técnicos que hay que cuidar, pero me parece que su salsa es extraordinaria. Gracias, Chef. Norina, muchas gracias. Gracias, Chef. El momento ha llegado. Yo voy yo primero. ¿Va usted, va usted usted primero? Claro. Va usted usted primero. Santo Dios. Ojalá yo pueda ser la única salvada de este reto. Me encantaría poderme salvar. Sé que hay otros fuertezones, tal vez Pastor. Qué bonita escena. Yo sé que usted lo aprecia. Qué belleza. Con sus nombres bordados, muy limpio todo. Cocineros, ¿pueden acompañarnos al frente? Por favor. Sí, mire. Oídame. Señores, serían tan gentiles de compartir su importantísima decisión. Vamos a compartirla. Gracias. Cocineros, 45 minutos, un sándwich parecía fácil y se volvió un poquito como una mala pesadilla. Y el día de hoy, bueno, pues, seis de ustedes van a poder tener este elegantísimo pedazo de tela negra sobre ustedes. Aquí está la moneda en el aire y si me toca, bienvenido otra vez. si ustedes tienen un restaurante y yo tengo una hora de comida, yo llego y pido un lunch cualquiera de los que hicieron. bueno, bueno, no cualquiera, unos no, pero pido de los mejorcitos lonches, ¿cuánto tiempo creen que voy a esperar para que me lo traigan? 15 minutos, yo no me puedo esperar más, ¿sí? Entonces, el sándwich es un plato de precisión, un plato que tiene que estar muy bien pensado, un ensamblaje perfecto, ¿sí? Porque, pues, aquí estamos bastante, este, desmarajustados mentalmente en cuestión de tiempo, ¿verdad, Pablo? Bueno, eso era todo. Gracias. La persona que sube al balcón es Pastor. Me tocó la fortuna de ganar primeramente el reto y, pues, agárrese. Qué bien, Zacatecas, muy duro. Permiso. Con Cintia, por favor. Sí, gracias. Pues, yo opino que no debería de haber subido, debería de haber salido yo. Amo los mandiles negros. Sí, sí, sí. Me ponen de tan buen humor. Quiero invitarlos a que se deshagan de ese sucio trapo y estrenen Mandil Negro, por favor, pasen. ¿Me ayuda, señorita? Por favor, con todo gusto, yo recibo aquí y ustedes los entregan. La negra, y la de Tabasco. A ver, esa es tuya. Angelita, que por poco te lo quedas. Mira, qué bonito. Padre Beto. Ay, corazón de chocolate. Padre Beto, deshágase de ese amigo imaginario, no le está ayudando mucho. Sexto Mandil Negro. Esto es especialmente diseñado para ti. Otra vez el reto de eliminación, pues, otra oportunidad para seguir demostrando que sí sé cocinar. Bueno, la próxima vez que nos veamos será en un reto de eliminación. En el próximo reto de campo ustedes tendrán la posibilidad de ser capitales. Pues, no me hace tan feliz porque Pastor es un rival muy fuerte. Señores, pueden ir a descansar. Y ustedes, también. Gracias. Gracias. Que les vaya muy bien. Adiós. Adiós. Digo, ay, Dios mío, ¿será que me voy y vaya yo a ir? Espero que no, todavía yo me voy dando ánimo solito. Espero que no, todavía me quede yo, haga yo las cosas bien. Buenas noches. Hola, ¿cómo están? Muy guapo, vaquero. Gracias. vaquerito. Buenas noches. Buenas noches. Y usted, muy elegante, no. A mí no me importa tener el mandil negro, la verdad. Pues, una cocinada más y aparte, pues, me oculta los gorditos. Bueno, bienvenidos cocineros una vez más a la cocina de MasterChef. Y hoy se enfrentan a un reto de eliminación de una etapa. Honorina, Ángela, Julia, Zeyla, Pablo y el padre Beto. Uno de ustedes tendrá que regresar a casa. Te ha tocado vivir esta experiencia y, bueno, pues, vívela con intensidad, con ánimo, con alegría. Vete a eliminación también con la misma actitud, no te aflojes, ¿verdad? Hoy uno se va a casa y cualquier error puede resultar fatal. Mucha atención a los detalles, al tiempo, a los emplatados. Hoy es un reto de eliminación bajo mucha presión porque el tiempo está diseñado para que encaje de manera justa y precisa para la preparación que van a tener que hacer. Y el tema del tiempo, hay una personita aquí que tiene un problema grave con eso, ¿verdad, Pablo? Sí. Me imagino que ya quieren saber qué van a cocinar hoy, ¿verdad? Sí. Así es. Cuando la veo, digo, ají, juezú, o sea, es algo vivo. Hay que corretearla ahí con el cuchillo en la mano. Algo muy típico de la cocina mexicana, algo que todos hemos comido. Yo espero que todos hayan preparado que va desde las fiestas patronales hasta bodas y primera comunión. Y lo que tienen que hacer es tamales. Antes de que mostraran el tamal, me sentía débil. Pero ya zaparon el tamal y dije, de aquí soy. ¿Y quiénes han preparado tamales? Cuando dijeron Ángela y Pablo que no habían hecho tamales, dije, pues si no se ponen las pilas, no la van a hacer. Ay, Diosito, exacto. Se lo dije. Claro. Cuando les digo a los chefs que yo nunca había preparado tamales, todos pusieron una cara de huello. Tienen que presentar un tamal, dulce o salado indistintamente. No he hecho nunca tamales, pero se las instrucciones para hacer un tamal. Típicamente el problema en estos retos es de que la textura queda pésima. Entonces, suele devenir en un desastre, en una tragedia gastronómica. no creo que esto vaya a ser diferente, la verdad. O sea, la mayoría de ustedes van a hacer un trabajo patético y lamentable, pero los poquitos que sí logren sacar adelante un buen tamal, pues estamos realmente esperando. Ojalá. Tengo las dos ventajas, que el tamal ya lo he hecho en otras ocasiones y este reto pues bienvenido sea. Bueno, pues la cocción es larga relativamente, entonces durante ese tiempo pueden aprovechar para hacer una salsa, pensar el emplatado. Cintia, Pastor, si estuvieran aquí abajo, ¿cómo se sentirían? Yo muy a gusto. Yo también, muy cómodo. Que hacen ahí arriba, que bajen y los hagan por nosotros o por lo menos por mí. El tema del emplatado que acaban de mencionar es muy importante, ¿sí? O sea, que no salgan con nomás aventar el tamal ahí como un cierto platillo que nos pusieron aquí, ¿verdad, Pablito? Asqueroso y todo eso. Entonces, piensa en una verdura, piensa en una cebolla encurtida, piensa en un espejo, de salsa. Vamos a presentar un tamal que esté al nivel de un restaurante mexicano de primer categoría, primer nivel. ¿Puedo hacer una pregunta? No. Puede hacerla, pero no le vamos a contestar. Nada más, si hay masa para tamal o de las... Hay una ya hecha, ya. Gracias, chef. Si le sirve la proporción, normalmente son 200 gramos de manteca por un kilo de masa y un poquito de fondo de pollo, ¿sí? Para dejarlo así, terso, suavecito, etcétera, más la técnica de batido y cosas que ustedes le quieran agregar. Y bueno, espero que desde un principio pongan su vaporera y estemos listos con esa agua ya para recibir el producto, porque tenemos solamente una hora. Nada más me dicen a mí y me pone más presión y me pongo más nervioso, me va a temblar más el pulso del maraquero. Es muy justo el tiempo, pero si ustedes se saben organizar, se logra. Ya teniendo todo en coco y si es algo que tú ya has hecho, pues te organizas y pues te tiene que dar el tiempo. Bueno, solo quiero agregar una cosa, o sea, no es día de la candelaria, no tienen que hacer 40 tamales, tienen que presentar un tamal, entonces las recomendaciones es que hagan tres para que estén seguros. no van a tener nada en estaciones y los tres minutos para traer todo lo indispensable para esos tamales comienza en tres, dos, ahora. Tres, dos, ¿dónde están? Vamos, hoy es un buen día para regresar a casa, vamos. ¿Dónde está llorando? Déjame que llore. ¿Día, ¿qué tiene? ¿Qué pasó? ¿Ríes o lloras, Julia? Dos cosas. Se te olvidó la masa. Se enchiló. Julia, por favor, ¿me quiere dar la cara? Tranquilo. ¿Qué pasó? Se me olvidó la masa. Ah, qué caray. Sentí un dolor tan fuerte en mi corazón y en el estómago que me puse a llorar. Lo primero que se debe de agarrar cuando entra uno al mercado son los ingredientes principales para cumplir con el reto y está usted en reto de eliminación y se arriesgó, Julia. Sí, chero, por tonta. Porque si ya nos habían dicho dónde estaba la harina. Y cuando uno se arriesga, las consecuencias se tienen que pagar. ¿Estamos de acuerdo? Sí, chero. ¿Cómo vas a hacer tamales sin masa? Ya no voy a cocinar, ya estoy afuera. Sentí horrible, horrible. Creo que a nadie se lo deseo. De los que están ahí, ojalá que nunca se les olvide algo porque sí es horriboso. ¿Esto es eliminación directa o cómo lo hacemos? Tiene que tener consecuencias, así es la vida, con consecuencias, lo siento mucho. ¿Qué decisión tenemos que tomar los jueces, según tú? Que me traigan mi masa por una vez. ¿Se les hace justo a ustedes, señores? No, no es justo que la tía Julia olvidara sus cosas y además se le tuvieran que dar. ¿Usted qué opina, padre Beto? Uno entra al mercado fijado en sus ingredientes y es estar clavado en lo que tiene que hacer uno. Y tú, Ángela, que fuiste bien honesta, dijiste que no era justo. Si tuvieras que penalizar a Julia con tiempo, ¿con cuánto la penalizarías? Si no tienes lo principal, pues no cocinas. Realmente no sé como con cuánto tiempo se podría penalizar. ¿Con cuánto crees que pudiéramos penalizar a Julia? ¿10 minutos? Ay, cara, bajas malditas, pero a no ver cuando yo... Nada. Julia. Mende. Vamos a dar, Julia, su masa, pero la vamos a penalizar fuertemente. Le vamos a quitar 15 minutos de su hora. No me extraña que Ángela haya dicho que me penalizaran. Gracias, chico. No, Julia, no es gracias, es organizar su mente. ¿A qué vino? Hoy trae mandinero y me parece que es una tontería estar jugando con la suerte o estar jugando con el tiempo. Y hoy usted jugó con el tiempo y tuvo suerte. Gracias. ay, bendito sea esa judita hasta debo porque yo creo que en 45 minutos alcanzo a sacarle los tamales. Ojalá y que también sean misericordiosos conmigo como lo fueron con tía Julia. Bueno, los 60 minutos para todos los cocineros excepto la señora Julia comienzan en 3, 2, ahora. desesperación de que ellos ya están empezando y yo todavía no. Hola, Sheila. Hola, Chef. Yo estoy seguro que los tamales van a estar muy buenos. Relájense, respire. Yo creo que sí. A ver, platíquenme, ¿qué va a ser? Voy a hacer un tamal de masa colada. Aquí tengo mi masa que ya la molí. Sí. Aquí tengo mi guiso que es de chile guajillo, este, chile ancho. Improviso con lo que tengo y pues tiene que salir. Cuidado con el tiempo, el emplatado. Sí, sí, sí. Ya pues el emplatado ya más o menos tengo una idea. Bueno, pues mucha suerte. Gracias. Cuida tu tiempo. Sí. Y ahí nos vemos al ratito. Gracias. Pues le digo, la verdad me siento muy a gusto con lo que me tocó hacer hoy y pues se ve porque cuando te sientes a gusto pues te organizas bien. Hola, Oh, no. ¿Será que? ¿Será que le tengo más agüita? Sí, yo creo que sí. ¿Verdad? Todo lo que me dice es cómo se tiene que hacer entonces ella como que tiene, quiere sentirse segura de alguna manera porque ella tiene muy claro lo que va a hacer. El tiempo para preparar sus tamales, doña Julia, comienza en tres, dos, ahora. Lo cierno, así nada más. No, así. A ver, espérase, no, no es así nada más. ¿Cuánto tiene aquí? Doscientos de tus cincuenta. La mitad de esta cochadita. ¿Así está bien? Un poquito más. Con eso le debo de ser. Pablo, platícame en qué vas. Confía en mí, Pablo. Sí. Confía en mí. Sí, 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 confío completamente en usted. lo veo que dudan. Llega la masa, llega la chef Betty, me están ayudando arriba. Las hojas de plátano más que hervirlas, ¿sí las sabes? No. Ok, hay que pasarlas por la lumbre, cambian un poquito de color, mira, vamos haciendo una prueba, no se blanquean. Usted hace esto y mira cómo va cambiando, ¿se fija? ¿Va viendo? Sí, cambia, más verde, ¿verdad? Más verde y entonces ya las puede doblar. Ah, ok. ¿Sí? Y no se rompen. Es como una mujer. Como una mujer. Trátala con delicadeza, póngales un poquito de fuego y va a ver cómo reacciona. Y de ahí ya las puedo usar enseguida para doblarlas. Exacto. Hazme los chiquitos, Pablo. Mientras más chiquitos salgan, es más fácil lograr tu reto. Corre, 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 corre. El tiempo es oro, el tiempo vuela. Hola, chef. Yo me imagino que estás haciendo un tamal de chocolate. Sí. Qué bueno. No, es de asado, pero en vez de porco le puse de pollo. No, sí, mi hija. ¿Pica? Más o menos. Irrita, ¿no pica? ¿Y qué hago para...? Con la masita a lo mejor se... Hazme un masajito aquí. Ay, como un viejo. Ya te vas a curar. A ver, ¿qué más? ¿Puedes decir si la textura de la masa está correcta? A ver, espérame. Ya te digo. Bueno, ya debería de tener... Sí, manteca está bien. ¿Ya la probaste? No, ¿verdad? Siente que me falta sal. No sientas nada. Pruébalo y después dime. No haces sentir. No, me gusta. ¿No te gusta? No, no, coma, me gusta. No me siento tan nerviosa en este reto porque sé que el sazón está cañón, súper rico. O sea, van a estar como que los frijolitos abajo, el tamal arriba, luego el encurtido y un verde por ahí o algo así, ¿o qué? Sí, pues el verde va a ser el jalapeñito. Ah, bueno, muy bien. Suerte. Thank you. Voy bien. O sea, sabe rico y ya no hay problema. Me hizo sentir como, bueno, vas más o menos, tío, te falta acabar, pero vas bien. Padre Beto, ¿cómo está? Buenas noches, chef. Buenas noches. Gracias, adiós. Día de la candelaria. Día de la candelaria de febrero y preparando los tamales. Muy bien. Motivándonos, vamos a hacer un pequeño fondo para echarlo con la masa para ya empezar a hacer el relleno, cortar más finamente la carne y luego ya meterlos a cocer. ¿De qué es el relleno? Es cerdo, es cerdo. Es cerdo y este con chile con chile guajillo. Estos tamales llevan corazón, mucho corazón. ¿Gusta probar así como el guiso que va a ir dentro del tamal? Pues, vamos a darle. ¿Está bueno? Vamos a darle con toshis. Muchas gracias. Siempre que llega a mi estación cualquier chef le empieza a oler el estómago. Sin embargo, pues ahora creo que estuvo sencillo, calmado el rollo y bueno, o sea, eso también a mí me dio confianza para seguir yo en mi elaboración. Julia, ¿cómo va? Ni la voy a entretener mucho, rápido. Pues, escríbame, porque está precioso. Aquí ya le puse ajo, le puse pimienta y sal. Ajá. La masa ya está bastante buena, ¿eh? Sí, pero a ver si se hace uno dulce. Está presionada ¿y todavía pretende hacerme uno dulce? No creo, pero... A ver, Julia, véame a los ojos. Como hay tan poco tiempo, yo estoy haciendo otra cosa, lo que tengo que hacer para mis tamales. Un solo tamal, no tiene tiempo, no se me distraiga. Entonces, por favor. Sí, chef. O sea, no es posible que le estamos ayudando. Ay, quiero hacer una de dulce. Concéntrese en lo que está haciendo, nada más, no quiero nada más. Está bien, chef. Me los hace chiquitos, por favor, si no, valió sorbete, ¿eh? Sí, chef. Dentro de lo que cabe, pues, está bien, porque de alguna manera me quiere ella ayudar. Cocineros, atención, llevan ya 40 minutos cocinando y todos sus tamales tendrían ya que estar dentro de las ollas. ¿Oído? Oído, oído, oído. Les restan 20 minutos solamente. Oído, Anet. Oído, Anet. Recuerden, amigos, hoy es un buen día para regresar a casa. No, no, chef, no. ¿Eh? Un atole de pinole. ¿Atole de pinole? Bueno, eso va con acompañamiento. El tamal ya está. Ya tiene como 10 minutos. Ya lleva 10 minutos el tamal. A ver, espera. O sea, tu tamal ya lleva 10 minutos ahí y hay compañeritos tuyos que todavía no lo meten a la olla. Imagínate. Ahorita se apura. Esta es la salsa, ¿la vas a...? Es esta, ya fue para los tamales. Espérate. ¿Por qué no usas esta salsa para bañar el tamal después? Sí, lo voy a poner en unos tajetitos para comer. Ah, lo vas a poner o abajo. Puedes poner un espejo de salsa, piensa de aplatado y habíamos hablado de eso. Sí. Me da mucho gusto cuando se me acerquen y me dicen esto y yo lo hago rápido porque sé que ellos tienen razón. ¿Por qué no haces una cebollita guisada con manteca, le pones alguna otra verdura por ahí y se la pones arriba al tamal? Sí, está bien. O sea, empieza del emplatado. Mira, vamos a ver, ¿qué tienes aquí? Tienes una cebolla, saca una juliana de eso, métele ajo, métele chile en rajitas, ¿ok? Sí. Mira, ahí están los chiles, estos tres, los vas a guisar con manteca de puerco, los vas a sazonar con sal. Siempre nos han dicho que hagamos algo para donar y se me olvida y está bien que me digan para que yo tome el control de mi platillo. ¿Cómo lo cierro con la hoja? Cocineros, les quedan diez minutos para terminar y presentar sus tamales. Oigan, oigan. Oigan. El que veo que no la va a tener fácil es Pablo nuevamente porque los tiempos son su coco. ¿Un tomatito asado? Pues como quieres, si no tienes verde. ¿Eh? ¿No tienes verde? ¿Verde? ¿Cómo dijiste? Verde no tienes. Más seguro es que se vaya Pablo. Sería la culminación de mi piel. ¿Qué? ¿Qué? Mi sanjudita, sabes que se congeló mi sabalito. Ya no era ayúdame, sino tú me tienes que ayudar, sanjuditas. Y ayúdame que todo me salga bien y esté en la mesa para que no me haya pedido. Le digo, no me dejes, saqueme a tonto y le digo, ¿por qué no? Esto no. Cocineros, les quedan cinco minutos, ya es momento de sacar sus tamales. ¿Oído, Anet? ¿Oído? Oído, Anet. Ya quítale la supa para que te pieras. Vamos a emplatar, chicos. Lo básico es el tamal donde quieran te lo dan en México. Donde quiera hay tamal. Último minuto. Ayúdame. Ponle toquita pimienta ahí. Diez. Rápido, Julia. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Salsa, ya tienes tu salsa. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. cocineros, manos arriba. Arriba, todos arriba. Ojalá y Dios quiera que San Juditas pues me ayude. Cocineros, ahora los chefs van a probar sus platos y van a determinar quién abandona la cocina el día de hoy. la negra Ceila de Tabasco. Vámonos. Me gusta cómo lo que es el guiso rojo y la masa blanca se fusionaron bien los guisos. La verdad, estoy contenta con lo que hice ahora. Estamos triunfando o estamos fracasando. Pues, yo creo que, bueno, lo tiene que probar para decir cómo quedó, pero a mí me gustó mucho. ¿A ti te gustó? Sí, pero usted es el que tiene la última palabra. Siempre tengo la última palabra. Claro. ¿De qué es? Este, de carne de puerco, de masa colada, de un adobo de chile guajillo y de chile color. Estas rodajas así de este tamaño, ¿sí?, pueden resultar nocivas para la salud psicológica de las personas. Entonces, si yo te doy esto, qué rico y qué obediente la negra. Seila, ¿verdad? El problema es que puede llegar a ser un poquito muy picoso, nos puede hacer llorar, nos puede meter en un problema grave, grave, grave. Dale, 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 disfrútalo, porque tiene mucho sabor, eso es una de las propiedades, es riquísimo. Bueno, Seila, muchas gracias, felicidades. Gracias. Hola, Seila, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Una entrada muy bonito, bonito presentado, cómo abriste el tamal en vez de totalmente quitar la hoja de plata, no creo que hiciste muy, muy buen trabajo. Gracias. Bueno, Cintia me ayudó un poquito a que nada más le recortara arriba porque como queda muy aguado, dije, se va, pues, escuchamos un poquito de allá arriba igual. pues, muchas felicidades, Seila. Gracias. Seila, regresamos a Tabasco, por favor. Ah, no, perdón, a tu estación. Gracias. ¿Y lo qué? Pues, esperemos en Dios que no me eliminen a mí, que le corten la cabeza a otro. Honorina, por favor. que sea lo que Dios. Platíqueme. Lo que pasa es que lo abrí muy caliente y no quise perjudicar. O sea, ¿quiso perjudicar su tamal? No, yo no, como lo abría muy caliente, se quiso, no se despegó bonito. Ahí se coció, bien cocido. Ok, ¿y esto es? Un milagro de tamal, porque si me... Un milagro de tamal, pero si usted, ¿cómo que milagro si usted es experta en tamales? Exactamente, soy experta y mire, ya me lo... quedó muy sabroso. Se me hace que se ha estado juntando ahí con el señor ese de negro de ahí del fondo. Yo no sé lo más seguro, pero sí quedó bien. Sí, sí quedó. Bueno, hay que trabajar en el emplatado, ¿eh? Sí, porque está puesto... Territo. O sea, puede ser, no lo he probado, pues esté muy bueno, pero el emplatado, la verdad, no es bueno. Sí. ¿Y esto qué es? Es un atole de... ¿cómo se llama? Es pinole. Pinole, muy bien. La salsa y el relleno están muy buenos. Además, así está un poco seca. Aunque le faltó un poco de humedad, digamos, o lo dejó demasiado tiempo. Mucho... Sí, ché. Bueno, está muy bueno. Gracias, ché. ¿Cómo hizo esto? Con maíz negro. ¿Nos explica el proceso? Ah, este, me traje maíz, lo, 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 y este, y ya que estaba lo molí, lo molí con humedad, que no tenía que ser así, pero bueno, así lo hice, y le eché canela y panela. Pues está muy bueno. La salsa también, esto. Disculpe, ché. No, gracias. Hay que concentrarse. Sí, gracias. ¿O no? Buenas noches. Buenas las tenga usted. ¿Te acuerdas cómo te dije que emplataras? ¿Cómo te sugerí? Sí. ¿Cómo era? A ver, platícame. Este, que decía yo los chilitos, se los puse encima al tamal. Sí, eso sí lo hiciste. Sí. Y este, como ya tenía la salsa, dije, pues yo ya no, no, ya no sé cuándo ponerla y nomás la puse. No. Pues está muy diferente como yo te lo sugerí, ¿verdad? Otro día me caso. Está bueno para el frío, pero ¿sabes qué? O sea, te pasó de panela un poquito. Sí. Me están subiendo las hormigas. Sí. Ahí te encargo. Sí, gracias, ché. Bueno, Norina, muchas gracias. Gracias, ché. Yo tengo esperanza en quedarme, les hice hasta su tolito de pinole, quería quedar bien, y yo creo que por lo mismo quedé mal, y eso no está bien. Vamos a llamar, ¿cómo es como le dicen ustedes? Corazón de chocolate. Unos frijolitos con mucho colesterol, delicioso, manteca, chorizo. ¿Qué tenemos acá? Pues es un tamal de pollo con chile rojo, unos frijoles que están con manteca y chorizo, y con unas cebollitas con chile y con, digo, sí, con chile y con limón, sal, manteca, y ya. Me te doy el tiempo para los frijoles, me parece muy bien. Bien condimentado. Gracias, ché. Gracias. Rico. Gracias, ché. Yo creo que si la ché Betty no me dice nada malo, es que ya la libré. ¿Cœur de chocolate suena mejor? Sí, qué bonito. Gracias, chef. Sí, ché. Hola, chef. Sí, ché, sí, sí, ché, sí. Este, jure que ibas a hacer uno de dulce. No, ché, son más buenos los tamales salados. Merci, carte de chocolate. Gracias, ché. Con que me haga con la cabeza así, yo digo, ya, bueno, está rico. Ángela, muchas gracias a su lugar. Gracias, ché. Gracias. Ya fue como que la libre. Gracias. Desde el Vaticano, el padre Beto. Ay, pensé en mi familia, en mi niñez. Platícame. bueno, pues, es un tamal de colorado, yo le llamo chile colorado, lo que regularmente en las navidades nos juntamos la familia de ser. toda la familia, toda la familia, 24 de la mañana, arriba de la cocina. bueno, bueno, por el tema del robo de cebolla, está muy plano el color, si te fijas, los tonos de la salsa y el tamal son prácticamente los mismos. me preocupa dos cosas, me preocupa dos cosas, un poquito plano de sabor, es decir, necesito que tengas más efervescencia, eso ya lo sabes, ya lo hemos ensayado en otras ocasiones, por ejemplo, incluir quizá algún encurtido, tal vez una verdura, algo que le dé acidez, es muy importante que el tamal, como tiene una consistencia más suda, más la manteca, necesita limpiarse un poquito el paladar con algo ácido, ¿sí? ese es el gran tema, yo creo que aquí con tu esfuerzo. ok, saludos a los amigos de allá de Roma. ok, gracias. entonces, ¿era un plato de Navidad en casa? así es, bueno, lo servíamos con las hojas ahí, el esfuerzo, el emplatado es diverso, si no, se servía, pero, con todo y hojas y así, en la calidez de la hoja, ¿verdad? yo creo que aquí hay la calidez de un recuerdo, gracias, Pablo. gracias, el village. Beto, al Vaticano, por favor. gracias, con permiso, chefs. somos de diversa región, y ese tamal, pues tiene un tinte de la región de donde somos, entonces, bueno, o sea, ya decidirán los chefs. Pablo, por favor. Pablo, chef. no, pues sí hay una gran diferencia, diría yo, ¿no? sí, ya tuve más tiempo ahorita, un poquito más. yo honestamente apostaba a que no ibas a ni emplatar, cuando empezó este rato, sobre todo cuando dijiste que nunca habías hecho tamales, aquí la crítica sería que este rayón de aquí abajo debería ser de otro color, ¿para qué hora contraste? sí. ¿esto qué es? es un tamal de huitlacoche, con chikatana, con hormiga chikatana, y la salsa es de lo mismo que preparé el tamal, en el tamal le eché cebollitas, huitlacoche, y tantito queso. es como un crocante de tomate, no tan crocante. Buenas combinaciones ahora. Gracias, pero pues ve, mira, y luego luego se ve la diferencia, ¿no? Al huitlacoche sí está súper presente, la chikatana se pierde un poco, no es todo buen contraste, muchas gracias. Gracias, chef. Pablito, Pablito, mi amigo, Pablito, ¿cómo estás? Chef, bien, qué bien. Te ves un poco más recuperado que el último reto, que estabas dando lástima, y aquí se ve un poquito más de orden, qué bueno. Gracias, chef. Bueno, pues ahí lo tienes, menos yoga, más lucha libre. Ahí está la fórmula, piénsalo. Sí, puedo regresar a tu estación. Eso es tamal, son dignos de que yo suba al balcón, o, pues, de seguirle intentando. Julia, nos presenta su plato, por favor. Sí, mi tamal estaba bien cocido y entero, y hasta con, hasta lo adorné con chile, un grueso y delgadito. Platíqueme, ¿qué tenemos aquí? es una carita de puerco, con un chilito de, de guajillo ancho y de, del bolita. y está en chiloso. Cascabel, cascabel, cascabel. ¿Aprendió la lección, Julia? ¿O se le va a volver a olvidar? No, no, ni una más. Tengo mis dudas. ¿Por qué ya me eché? Porque usted no hace caso. Ya se puede aprender a hacer caso. Es una lástima, porque además, cocina. Hubiera sido una pena, que le hubiéramos dicho, que no había. Pues, ya casi estaba adiós, que le hubiéramos dicho adiós. Sí, chef. Ahorita está en veremos, todavía. Sí, chef. Doña Julia, en el País de las Maravillas, ¿anda buscando conejos, en lugar de masa o qué? Sí, chef. Sí, se notó, se notó, sí. Y me fue, chef. Yo, la verdad, sí voté, porque la sacáramos de una, y así, todos estos pobres, no estarían sufriendo, lo que sufrieron, o están sufriendo. Pero ahí, mis compañeros decidieron. Gracias, chef. O quitarle 40 minutos, hubiera estado mejor. No, pues, ya, mejor no, mejor el mandil de una vez. No, pero, gracias a ustedes. Es adiós. Pues, por eso. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Julia, muchas gracias a su estación. Gracias. Me eché, Betty dijo que mi plato estaba bueno. Mi tamale estaba bien cocido y entero. Señores, ¿serían tan amables de pasar a deliberar? Siempre somos muy amables. Sometimes, a veces. Bueno, me siguen. A veces. Pues, a mí me gustaría que se fuera Pablo, pero que me lo pasaran, yo lo lograra agarrar como esos pollos, y todavía se le hiciera el pescuezo así. Yo no me quiero ir. No me quiero ir. Señores, ¿han tomado una decisión? La hemos tomado. Por favor. Cocineros, quiero decirles que en general o en el 85% del reto lo alcanzaron, lo cumplieron, tuvieron algunas patinadas, pero se llegó a presentar plato, que eso para nosotros es importantísimo. Sabores presentes, algunas fallas técnicas, ojalá que a todos les quede la experiencia de lo que sí se tiene que hacer y de lo que no se tiene que hacer, pero sobre todo, decirles que bien, si tuviera que calificar del 1 al 10, 8.5. Gracias, gracias. Tienen que seguir cocinando, y en tanto que la cocina tiene un elemento lúdico, que hay que gozarla, que hay que disfrutarla, también les voy a pedir que la tomen en serio, porque la cocina es un transmisor de nuestras tradiciones, de nuestra idiosincrasia, de nuestra cultura, la venimos arrastrando, y también es un fenómeno de cohesión social y de cambio social, importantísimo. Por eso la cocina es un compromiso, así que no se lo tomen a juego. Dicho eso, pues te voy a pedir que des un paso al frente, Ceila. y pues nada más informarte que te están esperando. Pues a mí el corazón se me está saliendo por la boca de cuenta, porque siento que me latía más rápido. Digo, si abro la boca, esto van a escuchar el latido ya quizás. Te están esperando en el balcón. Sí, muchas gracias. Yo creo que mi abuelita la verdad estaría muy orgullosa, donde quiera que esté, ha de estar orgullosa, de que me quedó algo de todo lo rico que ella hacía. Bueno, cocinero que abandona hoy la cocina de MasterChef es... En mi vida había hecho tamales, pues a ver qué, qué onda. Una pata fuera de la adentro, esperemos que se quede más la de adentro que la de afuera. Quien abandona la cocina de MasterChef esta noche es... Es usted, padre Beto. No te despoartizar. Felicidades, mi Juli. Ay, bien, bien. Gracias. Y me gustas. Gracias por todo. Ángel, usted le va. Esto tenía que llegar, y bueno, estamos contentos hasta donde hemos llegado. Bueno, señores, si me entregan sus bandiles negros. Yo me libré, me libré una vez más. A mí se me dio tristeza que haya salido el padre, pero dentro de lo que cabe, pues padre, fue mi salvación. Padre Beto, voy a ser muy honesto con usted. Yo nunca pensé que llegara hasta esta etapa de la competencia. Yo tampoco, chef. Usted fue de los que más flojo empezó, pero también me da muchísimo orgullo, y debe ser usted muy orgulloso, porque fue de los que más creció en toda la competencia. De verdad, lo felicito de corazón. Si alguna vez estoy en Juárez, iré a visitarlo, y si va en cenada, ahí le invito varias. Gracias, chef. Muchas felicidades. Gracias, chef. Gracias. Yo sé que usted ya, con el simple hecho de haberse atrevido a estar aquí, va a hacer que mucha gente cambie. Felicidades, padre. Gracias. Dice Pablo, que después de las clases de yoga, se va a usted convertir al budismo, que va a dejar el catolicismo, y de una vez por todas. Qué bueno, felicidades. Llevo la panza, chef, con el budismo. No, sí, no. Ahí la llevo. No, lo que sí es que déle a usted unas clases de lucha libre al muchacho. Está muy abandonado. No, felicidades, este, y pues ya viste que la comida tiene, tiene un gran poder, ¿no? Y pues, este, es hora de que lo apliques en tu, en tu trabajo, de esa labor social de todos los días. Gracias, chef. Felicidades, y por allá nos veremos algún día. Claro que sí, y Cora también, chef. Y bueno, qué lástima, porque a los del balcón ya se quedaron sin mis zapatos. No, pues. Pero acá está otro pastor. Ay, está otro pastor, ciertamente. Me voy sumamente agradecido con ustedes. De verdad, es un sueño que, que se cumplió, pero en el Cora y en mis oraciones siempre van a estar. Muchas felicidades. Gracias. Venga y tome un mandil, porque le toca quedarse con nosotros. Que ese sea tu nuevo hábito. Padre Beto, ¿qué haría con ese millón? Un restaurante, donde la gente pobre, pudiese comer. ¡Echale cañas! He aprendido a vivir, en retos. Haremos testigos de un milagro, yo creo. Hoy muy reconfortado, muy animado, orgulloso de donde hemos llegado. Una chula de rin, una chula de rin. Está perfecto, me debes el vino, que no más que no se ha de consagrar. ¿Cuántas veces le reza a San Pascual Bailón? Siempre estamos rezándole a San Pascual Bailón. Me pongo en manos de San Pascual, a ver que por intercesión de él, me tira el paro. ¡Qué bonito capeado! Vean, gran sabor. Todo ese San Pascual y usted traen la onda. Estoy gratamente sorprendida. Ha habido una evolución notable. Me falta mucho conocimiento culinario, pero el sazón está ahí presente, confío en ello. Uno tiene sus límites. Ya llegué sin llorar. Deja de decirle algo a estos, ¿no? Por favor. Nada más no se peleen, hombre. Y si se van a pelear, pues no se jalen de las greñas, por favor. Entonces, de verdad, y síganse apoyando. Juárez en su caso. Gracias, padre. A ellas los también en mis oraciones. Lo queremos, padre. Ustedes y todos los de atrás. Gracias, padre. Puede dejar su mandil en su estación. Muchas, muchas gracias. Con permiso. Gracias. Masterchef es una gran plataforma, una plataforma de sueños. De verdad, muchas gracias. Que Dios los bendiga a todos y a sus familias. De verdad, gracias. ¡Bravo! Una bendición para todos. Gracias, ¿eh? Gracias. Bueno, cocineros, la próxima vez que nos veamos será en un reto de campo y será un reto único, como nunca se había visto en Masterchef. Así que descansen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!